Hoy vengo a hablarles de cómo en Medellín, desde el 2013, el gobierno municipal nos hemos propuesto hacer de esta ciudad una ciudad de musarañas. ¿Por qué de musarañas? Porque es la innovación social y el emprendimiento social es una cuestión de musarañas. Ustedes verán, la musaraña es un bonito chiquito, al lado del gigante dinosaurio, y se preguntarán por qué la figura de la musaraña. Pues bien, la musaraña es uno de los mamíferos más activos que existen sobre el planeta Tierra. La musaraña sobrevivió la gran extinción ganando en la carrera a los enormes dinosaurios comiendo la carne de los cadáveres muertos. Como se estaban muriendo todos los dinosaurios, ella tenía mucho que comer. Además, la musaraña desarrolló unas patas traseras lo suficientemente largas para trepar a la copa de los árboles y ver nuevas fuentes de alimentación y ver dónde se estaban muriendo los dinosaurios. Además, la musaraña es nuestra bisabuela. Si saludan, no fue toda la bisabuela de nosotros porque ella desarrollaron estructuras planetarias que les permitieron conservar a sus crías. Entonces, nosotros tomamos el caso de la musaraña porque dijimos la evolución y la adaptación es el principal factor en temas de innovar y emprender en lo social. Eso quiere decir, aceptamos que las soluciones que antes habíamos planteado no eran tan buenas porque los datos oficiales del mundo no es que sean muy buenos. Pensamos entonces en la innovación social. Como diría Ricardo Arjona, no es un sustantivo, es un verbo. La pensamos como un proceso que se hace todos los días con la comunidad, con lo que es, con las personas que antes veíamos como simples beneficiarios pasivos, hoy los vemos como co-creadores activos de nuevos procesos, productos, servicios y metodologías que mejoren su calidad de vida y que ofrezcan mejores soluciones a sus necesidades sociales. Necesidades que valga la pena decir, son del tamaño de los dinosaurios. ¿Cómo hicimos eso? Pues bien, tomamos la estrategia de la musaraña y dijimos llevemos la cría adentro. Teníamos dos alternativas. O va a ser uno que otro proyecto de innovación social que no nos iba nunca a alcanzar, a llegar a toda la ciudad, a todo el país y a todo el mundo, o llevar nuestras crías adentro y tener innovadores y emprendedores sociales que lo siguieran haciendo. En resumidas cuentas, y apostamos a generar una dinámica, una sopa con una cuchara que se autorrevolviera. Por eso estamos hablando de tecnología, una cuchara que se autorrevuelve. A partir de eso, le apostamos, vimos, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Y nos dio por hacer un laboratorio de laboratorios de innovación social. Nos juntamos con cerca de 28 organizaciones, la academia, a resolver problemas sociales de manera innovadora, usando el conocimiento y la tecnología. Con base en eso, descubrimos que cada una de nuestras organizaciones veía lo social una nueva forma de generar valor. Solo que la empresa lo veía siempre desde el punto de vista económico. La organización social lo veía como el lugar para transformarlo. La academia lo veía como el conocimiento. Y lo público los veía como ciudadanías. Pero todos estaban viendo lo mismo. Teníamos tres desafíos gigantes. Uno era darles un lenguaje común. No íbamos a cometer el mismo error que cometieron en la Torre de Babel miles de miles de años antes, sino que les teníamos que dar un lenguaje común para que se entendieran. Teníamos que darles relaciones de confianza entre uno u otro, como dice Francis Fukuyama, para poder aminorar los costos de transacción. Con base en esto, entonces, arrancamos el laboratorio de innovación social. Nuestra primera apuesta fuera de formar unas patas lo suficientemente largas, volviendo al cuento de la musaraña, en nuestras organizaciones, para que pudieran divisar nuevas fuentes de alimentación, nuevas formas sociales. Y aquí entre nosotros, eso fue como una experiencia parecida a la edad Matajari. Criamos dobles pías, personas que en cada organización nos servían para ser nuestros interlocutor en temas de innovación social. Después de eso, nos dio paso a encontrar una nueva forma de verlo social. Nosotros que siempre hemos estado de espaldas en materia organizacional frente a los problemas de la sociedad, hoy estábamos mirándolos de frente. Y queríamos hacer una carabola a tres bandas. Una social ambiental, la otra humana. Necesitamos gente que lo siga haciendo muchas veces revolviendo la sopa y la tenemos que hacer económica. O sea, sostenible y rentable económicamente. Tenemos un desafío. Necesidades sociales del tamaño de los dinosaurios. Perdón. Frente a eso, nos encontramos una cantidad de ejemplos. Por ejemplo, un banco de alimentos de Medellín, frente al timbre mamal tociano de mucha gente, poca comida, y como los bancos de alimentos tradicionalmente han sobrevivido con los excedentes de las cadenas de supermercados, a ellos les dio disque por usar la biotecnología y un excedente agroalimentario para producir complemento nutricional y poder solucionar temas de hambre. No solo medicina, sino poderlos llevar a otras partes y de manera rentable. También conocimos jóvenes de la Comuna 13, que es la primera comuna, y espero que sea la única, militarizada en Colombia. Estos muchachos usaron el arte y la fotografía como una nueva forma de transformación social, para incluir a más chicos a que en vez de en lugar de irse a conformar un combo, se fueran a tocar un instrumento, o a pensar nuevas formas sociales. Y también tuvimos un aprendimiento que dio por volver realidad los sueños de niños con enfermedades terminales, para enseñarles que los sueños se hacen realidad. También estamos trabajando con la universidad y con laboratorios farmacéuticos en el desarrollo de un kit de bajo costo para el tratamiento de la desfanea discotánea, enfermedad tropical que afecta a 45 de los países más pobres del mundo, que el 80% de la población está en pobreza extrema. Entonces estamos trabajando para hacer un tratamiento tópico de bajo costo con este tipo de enfermedad. ¿Qué les puedo decir? Los emprendedores y los innovadores sociales no solo son un grupo, un grupo totalmente diverso. El humanista piensa en Word. El financiero habla en Excel. El diseñador habla en Illustrator. Pero todo se encuentra en el PowerPoint. ¿En dónde quieres llegar? ¿Y en cuál es la imagen del mundo que cada uno tiene? Mi consejo hoy y mi llamado a cada uno de ustedes es a buscar a más gente con la que puedan copiar en el mundo. Y se encuentran en su propio PowerPoint y hacerlo. Atrévanse a pensar, a hacer y a ver las cosas de diferente manera. Aplausos. Aplausos. Gracias.